Evópolis proclamó al diputado Felipe Kast como precandidato a la presidencia. Esta nominación se suma a la disposición de Manuel José Sandón y Francisco Chaguán de participar en las primarias de Chile Vamos, a la espera de las definiciones de Sebastián Piñera y José Antonio Kast. Queremos analizar en qué está la situación. Y está precisamente el diputado José Antonio Kast aquí, ex UDI, hoy independiente. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, habrá hasta ahora, no lo sabemos, puede que haya más o menos, cuatro candidatos a las primarias, Felipe Kast entre ellos. ¿Hay un Kast que va a competir con el otro? ¿Usted va a ir finalmente a primarias o van a correr por carriles distintos? Yo tomé la decisión de retirarme de la UDI por marcar una diferencia, una diferencia en el estilo de hacer política. Y eso hasta el día de hoy no se da. Y las elecciones municipales son el mejor reflejo de eso, que un 70% de las personas no fueron a la primaria. Y ir a primarias, perdón, no fueron a votar. Ir a primarias hoy día dentro de Chile Vamos es hacer más de lo mismo. Yo he planteado que no voy a ir a primarias dentro de Chile Vamos y que voy a ir a primera vuelta. Podría zafar yo de esta entrevista y decirle, mire, yo voy a tomar mi decisión en marzo. Igual que el expresidente Piñera. Pero eso no sería decir la verdad. Y parte del nuevo ciclo que yo propongo es decir las cosas pan, pan, vino, vino. Si yo voy a ser candidato, lo digo hoy día. Entonces yo creo que lo más razonable sería que el presidente Piñera dijera, va a ser candidato hoy día, no en marzo. ¿Por qué esperar hasta marzo? Si ya está más o menos claro cuál es el panorama político. Y en eso tengo una diferencia de fondo. No es una diferencia semántica con Chile Vamos. Lo mío es un proyecto político a largo plazo que pasa por las elecciones presidenciales donde hay un debate de ideas de fondo. No un debate reducido a un sector de los chilenos porque eso es hacer más de lo mismo. Por lo tanto no nos vamos a topar en la primaria con mi sobrino Felipe. Sí. Ahora, claro, en esta primaria donde van a competir estos hasta ahora cuatro políticos, Manuel José Sandón tenía un discurso muy parecido al suyo que él iba a ir de todas maneras a la papeleta que él iba a competir con Sebastián Piñera. Sin embargo, algo ocurrió que él decidió cambiar de opinión y allanarse a las primarias que tanto criticaba. ¿Cómo ve usted esa decisión que tomó el senador Ossandón? ¿A qué le atribuye? Yo respeto la decisión de cada uno. Cada uno es libre de tomar su decisión. Él renunció a la relación nacional para ir por fuera diciendo que no habían garantías dentro de la primaria de Chile Vamos. Hoy día vuelve como independiente a unas primarias de Chile Vamos que yo creo que no han cambiado en nada. Yo no sé cuáles son las garantías adicionales que le pueden haber dado a Manuel José Sandón para ir a las primarias. Para mí sigue siendo una primaria a la medida de Sebastián Piñera. Y eso es más de lo mismo porque en términos futbolísticos, como estamos cerca del partido de Chile-Colombia, es como jugar un partido donde el árbitro debajo de su uniforme tiene la camiseta de Sebastián Piñera. Porque la UDI tiene decidido apoyar a Sebastián Piñera. ¿Qué gana Manuel José Sandón con esto? No lo sé. Yo no sé si él tiene la tranquilidad de si pierde, que es lo que yo creo que podría ocurrir dentro de la primaria de Chile Vamos, que va a seguir como senador o que va a ejercer algún cargo dentro del gobierno de Sebastián Piñera. No lo sé. No creo que esa sea la condición de él, trabajar con Sebastián Piñera, porque la verdad es que le ha dado bastante duro al tema de Sebastián Piñera. Hasta hace una semana hablaba del tema de las manos limpias, que tienen que ir candidatos transparentes a la primera vuelta. Y hoy día entró, pero le sigue dando duro a Sebastián Piñera. Entonces uno tiene que hacer una campaña política con argumentos sobre los que uno plantea un proyecto político hacia adelante. No en base solamente a darle duro al compañero de lista. Ahora, ¿cómo ve las primarias en su sector? ¿Cuánto la pueden fortalecer o debilitar? Fortalecer en el sentido de que habrá primarias y eso es una valoración positiva dentro de la ciudadanía. Pero ¿qué pasa con los niveles de argumentación en este debate que se va a producir entre estos candidatos a la primaria? A ver, si sigue el mismo nivel de debate, la gente no va a ir a votar. Hoy día a mí me habría encantado que la UDI, mi ex partido, en vez de llamarme por los medios a decir, lo vamos a tratar de convencer a este llanero solitario, en vez de hablar de todo eso, hubiesen estado hablando de lo que es el paro para miles, millones de chilenos. Eso es el Chile real. Esto de las primarias más, primarias menos, un candidato aquí, otro candidato acá, no tiene sentido para la gente que hoy día fue un consultorio y no la atendieron. No tiene sentido para la persona que fue al registro civil y no la atendieron. Ese es el Chile al cual nosotros tenemos que hablarle, no seguir hablando entre nosotros. Aquí los políticos como que se miran al ombligo, todos viendo cómo voy. ¿Concuerda con lo que dijo el ex ministro Pablo Longueira respecto a que a él le hubiera gustado ver a su coalición detrás, por ejemplo, del proyecto de reajuste salarial, entregándole los votos al gobierno para eso? A ver, yo soy una persona seria y cuando veo algo, voto a favor. Ese día, lamentablemente, no pude ir al Congreso. No estuve presente en la discusión del presupuesto. Y si hubiese estado, efectivamente, yo creo que habría votado a favor del reajuste como estaba. Porque los países que caen en esto pierden certeza. Y aquí lo más grave no es lo que haya hecho Chile Vamos, que se abstuvo. Es lo que hizo la nueva mayoría. Esos mismos diputados que trajeron a Michelle Bachelet de vuelta, que se sacaron la foto con ellas, con ellas, hoy día que ven que está bajo el 20%, en el 20% no trepidan en rechazar todo lo que ella mande con tal de mantener sus propios cargos. O sea, que el interés personal de los políticos es gigantesco. Entonces, ellos votaron por sí mismos, no por los trabajadores que están en paro. Ellos, al menos, deberían haber llamado a sus trabajadores en paro a decirles, depongan el paro y sigamos conversando. Hagan protestas de otro tipo. No puede ser que la gente que está en paro, de repente, diga, mire, como viene el fin de semana largo, levantamos el paro. No. Busquemos otras alternativas de manifestar. Ahora, diputado, bueno, usted, lo más importante es que siga anunciando que sigue como llanero solitario. Probablemente, si hubiera conversaciones... Perdón, yo no digo que siga como llanero solitario. Eso lo dijo Hernán Larraín. Y yo le quiero decir a él que el llanero solitario era el bueno, que combatía el mal. Entonces, yo lo que llamo es a todos los chilenos a sumarse a esta causa. Ahora, a través de los medios, ¿usted podría, a lo mejor, allanarse? Porque seguir una candidatura presidencial en este escenario, donde hay un candidato que, como usted dijo, tiene el árbitro, la camiseta de la persona que va con la posibilidad más fuerte, va a ser muy difícil. ¿Y qué sería la vida si uno no acepta desafíos? Si uno se rinde ante la adversidad. Lo que no entienden en Chile, vamos, es que la gente está esperando otra cosa de nosotros. Está esperando que le digamos la verdad. Está esperando que hagamos los temas que a ellos les importan. Todos hablan de política. Nadie habla del Transantiago. Todos hablan de política. Nadie habla de los consultorios, del registro civil, de las cárceles, de los derechos humanos, del Estado de Derecho. En Chile hoy día no hay Estado de Derecho en algunas localidades. Murieron dos carabineros la semana pasada. Porque el gobierno no está haciendo bien las cosas. Murieron dos civiles semanas anteriores en la Araucanía. ¿Y dónde están los políticos? No están. Y yo me considero político. Pero ahí hablan de los Estados. ¿Y ustedes tienen los recursos para poder llevar ese nivel de debate en una campaña presidencial? El nivel de debate que quieren los chilenos hoy día es el de los ciudadanos. Ellos siguen pensando en el jefe de Estado. Muchos de ellos, de los que están ahí, en Chile vamos, están pensando en ser ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremi, de Sebastián Piñera. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que ya hicimos. Y eso no tuvo resultado. Perdimos en alcalde, en senadores, en diputados. En todas partes perdimos. Entonces, para volver a hacer lo mismo, yo no estoy dispuesto. Sí estoy dispuesto a enfrentar con ideas, no con descalificaciones, a Sebastián Piñera, a Manuel José Sandón, a mi sobrino Felipe, no sé quién irá a ir por la UDI, porque la verdad es que va a ir solo, sin el apoyo del partido. Estoy dispuesto a enfrentar con ideas a los chilenos, porque este debate es frente a la ciudadanía, a Chile. Y si es que no hay alternativas reales para la gente de centro-derecha, vamos a perder. Y eso es lo que ellos no quieren entender. Así como está la abstención hoy día, cada vez con menos votos, la centro-derecha va a perder. A diferencia de lo que dicen en Chile Vamos... No lo tranquiliza, efectivamente, como a Chile Vamos completo. ¿El resultado de la elección municipal? Pero ¿qué me va a tranquilizar? Si en el fondo celebran un triunfo frente a un estadio vacío. Nadie quiso ir a ver ese partido. Aquí podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Chile Vamos lo ve medio lleno y dice, este es un gran triunfo. ¿Qué pasó en Renca, en Conchalí, en Quilicura, en Pudahuel, en Independencia, en Recoleta? Pero tienen un candidato que está marcando las encuestas y está marcando sistemáticamente en todas las encuestas y está muy por sobre los candidatos del otro sector. Yo eso no lo voy a discutir hoy día, pero el panorama político en Chile está absolutamente incierto. Un Ricardo Lago populista. ¿Quién se habría imaginado a Ricardo Lago ese estadista hablando en contra del sistema previsional, hablando a favor del aborto, hablando todas las cosas que lo hacen popular? Es como volver a reeditar al Ricardo Lago que lleva el tren a Puerto Montt y que ahí está votada la estación. Ese es el estadista. Diputado, ¿a quién le gustaría enfrentar si usted fuera el candidato al otro lado? Me da lo mismo. Me da lo mismo que sea si a este en Piñera que yo creo que va a ser. No, pero yo estoy pensando dentro de la nueva mayoría. Ah, de la nueva mayoría. Me encantaría enfrentar a un Jorge Burgo, a una Mariana Elwin, a alguien que esté pensando en el Chile del futuro y no en el Chile del pasado. Porque si yo veo a Guillet, es más de lo mismo. Es Michelle Bachelet 2.0 en versión masculina. Si veo a Giorgio Jackson y a Boric, veo los años 60. Y el mundo va para otro lado, distinto al de ellos. Entonces, me encantaría enfrentar a alguien que pensara en un Chile moderno, que mira hacia adelante y que deje atrás el pasado. Diputado, ¿habría alguna condición que le pudiera ofrecer la UDI, que no tiene candidato, para darle el apoyo, el respaldo de todo un partido para que usted se convirtiera en el candidato de la UDI, que volviera a la UDI y se convirtiera en candidato que pudiera tener esta conversación privada con la RAIN? A ver, yo lo primero que les diría es que tengan un poquito más de tranquilidad, que no se manifieste tanto nerviosismo. Lo segundo es que yo no estoy dispuesto a darle un cheque en blanco de nuevo a Sebastián Piñera. Yo encuentro legítimo que él quiera ser candidato presidencial. Porque la última vez le dimos un cheque en blanco y el resultado está a la vista. Esto no es en contra de Sebastián Piñera, es a favor de Chile. Y si Sebastián Piñera en marzo dice que no va, ¿qué va a hacer la UDI? ¿Pero usted cree que va a decir que no va? Bueno, quién sabe. Así como Manuel José de Sandón dijo que hubiera la papeleta sí o sí, y ya no va. Bueno, ¿qué pasa si Sebastián Piñera en marzo nos da la noticia de que él decidió no ir? ¿Usted ve algún riesgo que Sebastián Piñera pudiera asumir ese desafío? O sea, yo creo que Sebastián Piñera es un hombre que mira los números y si los números no le dan, no va a ir. ¿Y que tiene cuestionamientos también judiciales? ¿Usted cree que eso podría embajarlo? A ver, yo creo que, mire, nadie tiene la vida comprada. Yo, más que ir por el lado judicial, me voy siempre por que uno tiene que vivir el día como si fuera el último día de vida. ¿Y usted lo ve así de pragmático de que si los números no le dan, él no va? Yo creo que así va a ser. En la segunda vuelta, cuando nos tocó competir contra Michelle Bachelet y él le ganó a mi candidato, que en ese momento era Joaquín Lavín, no se desplegó por Chile, porque sabía que iba a perder. Y eso yo no lo encuentro aceptable. Bueno, diputado José Antonio Cáss, gracias por estar aquí con nosotros. Usted sostiene aquí que sigue yendo a la papeleta. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos de aquí a que exista esa papeleta. Un aviso comercial, cas.cl. Ahí están todas las notarías donde pueden ir a firmar por mí. Gracias. Bueno, ya lo dijo. Muchísimas gracias.